En una visita a los barrios Urbano 40 y Argentino, donde se edificarán dos escuelas secundarias y un jardín de infantes, el ministro Néstor Bossetti anunció que en la provincia son 19 los edificios escolares que se construirán con una inversión de más de 100 millones de pesos. Con el fin de articular políticas de seguridad para reforzar el combate contra el narcotráfico y la trata de personas, se realizó en Mendoza la reunión del Consejo de Seguridad Interior de la que participó el ministro de Gobierno Claudio Saúl. Más de 50 alumnos de las escuelas de Villa Castelli recibieron de parte del ministro de Educación Walter Flores las netbooks del programa Joaquín Víctor González. Apostando al crecimiento y progreso de la industria riojana, el ministro de Planeamiento Fernando Rejal se reunió con Mario Gambarini, presidente de Polinoa Sociedad Anónima, con el objetivo de dialogar sobre proyectos productivos a poner en marcha en la provincia. La promoción del vino riojano, un plan de implementación de normas de calidad, gestión del financiamiento para infraestructura de bodegas y capital de trabajo, fueron los temas tratados en una reunión entre el ministro Javier Tineo y la Cámara de Bodegueros.